El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la construcción del Tren Maya se hará con recursos públicos, pues el financiamiento privado en obras ha costado mucho. Tenemos ya los recursos, no va a haber deuda, se va a financiar con presupuesto público. No es el contrato para estar pagando como el avión, que además de lo que cobraban por la obra, cobraban intereses elevadísimos. Y una obra que podía costar 500 millones, resultaba costando 5 mil millones. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, reivindicó la austeridad en apego a los designios del presidente Andrés Manuel como proyecto de administración del organismo público. Durante su primer informe al frente de la CNDH, Piedra Ibarra sostuvo ante el Congreso de la Unión que una vez asumido el cargo, su primera misión fue aplicar en la institución íntegramente la Ley Federal de Austeridad Republicana, retabulando los sueldos de los altos mandos, de manera que no hay ya más en la comisión ningún salario por encima del presidencial, tal y como mandata la norma. La Secretaría del Medio Ambiente encontró que cuatro tiendas de una plaza comercial del sur de la Ciudad de México entregaban bolsas de plástico desechables a sus clientes, por lo que fueron apercibidas. A los responsables de los comercios se les hizo saber sobre las sanciones a las que están expuestos si continúan con esta acción. El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el aumento en el costo del contrato para la operación de fotomultas en Puebla se debe a que la vigilancia, que antes solo incluía 15 cámaras, ahora se hará con 156, y tendrán mayor calidad en cuanto a captación de imagen y tecnología. En el marco de la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, y durante la inauguración del Pabellón Caribe Mexicano, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, hizo el lanzamiento oficial de Cancún para el mundo de los productos conmemorativos del 50 aniversario del destino turístico. El lanzamiento oficial lo hizo durante la inauguración del Pabellón Caribe Mexicano ante el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, turoperadores, hoteleros e inversionistas. Noticieros Teleurban